Sí, por supuesto, sabemos la importancia que es esto. El IDIA, el equipo, trabaja muy bien. Bueno, creo que el gobierno de la gente es un apoyo extraordinario. Es importante que vengan, que se den el tiempo de poder estar con nosotros. Es una paciente de verdad. Se espera lleno el domingo. Sí, por supuesto, sí. Espero que así sea. Así que van a estar apoyando a él. ¿Está muy determinado en el apoyo de él para el camino? Sí, por supuesto, es vital. Estamos en casa y sabemos que los partidos, a pesar de que son 180 minutos, sabemos que en 90 minutos se lo quito. Si sacamos el resultado, también podemos estar en la siguiente fase. Pero hay que ir partido tras partido. Previo a la línea, se ha hablado mucho que el objetivo era llegar, que el objetivo era llegar. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo es el campeón. Si tú le preguntas a cualquiera de los ocho equipos que estamos en el partido, la verdad es eso. Nos vemos en la final, levantando la copa. Lo más importante, Santos. Un gran rival. Y como te lo digo, hay que ir paso a paso. Yo creo que el equipo, te digo, está trabajando bien para encarar estos 180 minutos. ¿Cómo les subió el partido contra Toluca el fin de semana? Bien, la verdad, bien. La cuestión de no tener actividad, hubiera sido mejor terminando la liga, empezar la liga miércoles y sábado por el tema de anémicamente, por el tema futbolísticamente, por el parar. Eso cuesta un poco, ¿no? Pero, independientemente, nos ayudó en muchos puntos. ¿Les genera preocupación o algo por el resultado? ¿No se caen los casos? La verdad que no. Obviamente sabemos que tenemos que reforzar algunas parques, pero preocupación no. Al contrario, yo creo que estamos en un momento donde yo creo que todo Ecuador quiere explicar esta fase. En tu sector en la defensa, portería, preocupa tener delanteros como Oribe, como el caso de Darwin, como el caso de Herrera, de Sucomosa, de Chuleta. Una gran arsenal que tiene ahí. Sí, 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 es un equipo muy capaz, por decirme, en esta rantería también. Así que sabemos la prioridad que ellos tienen. Y bueno, lo importante nosotros, en la parte defensiva, es mantener el cero, tratar de combatir esas armas que ellos tienen. Y creo que el equipo ha trabajado bien para eso, ¿no? Y sabemos que Santos tiene muy buenos puntos. ¡Gracias!